Este sería en este caso el semáforo ubicado sobre Ruta 8 y Boulevard Llegros. En realidad estaba funcionando bien. Lo que suele ocurrir con este semáforo que tenemos que decir ya está bastante deteriorado y ya he mencionado que está previsto la modificación total, solo que por algunos trámites aún no se pudo realizar. Lo que ocurre con este semáforo es que cuando hay cortes de energía eléctrica, el semáforo lógicamente deja de funcionar. Al volver a funcionar se desconfigura el horario y por ejemplo hay un corte de luz a las 2 de la tarde, por ejemplo. En ese caso el semáforo automáticamente se reinicia como si fueran las 12 de la noche, por ejemplo. Es decir, entra en intermitente en pleno día y es lo que ocurre. Y luego ¿qué pasa? En horario nocturno entra como si fuera en un horario diurno y empieza a funcionar correctamente. Y normalmente lleva prácticamente varias horas hacer que coordine nuevamente ese horario. Es por el estilo del semáforo. Es justamente por eso que ya se está previendo el cambio total. Porque en cada corte de energía eléctrica o algún problema climático que hace algún corte, automáticamente ya genera ese inconveniente. Y lógicamente es una intersección bastante utilizada. Una ruta nacional, una de las avenidas más utilizadas de Villarrica. Entonces es sin duda alguna bastante necesario. Pero mencionar que seguramente en el transcurso de las horas ya están viendo para que nuevamente se ajuste los horarios para que pueda funcionar correctamente. O sea, el semáforo sí está funcionando. Son sus horarios, son los que se desconfiguran en cada corte de energía eléctrica. ¿Para cuándo está previsto este cambio, director? Nosotros teníamos previsto, nuestra intención era antes de Semana Santa que esto ya esté funcionando. Pero hay algunos trámites que el técnico aún no pudo adquirir. Los respuestos no tenemos que decir, no tenemos en Paraguay. Son traídos de otro país. Y a veces esa burocracia del traslado de las partes es lo que hace que nos retrase un poco. Nuestra intención era para que esté para esta Semana Santa. Pero estamos insistiendo para que en la brevedad posible ese semáforo ya pueda ser modificado en su totalidad. Pero se prevé para después de Semana Santa. Y sí, yo creo que ya no daría el tiempo para esta Semana Santa. Y también mencionar que en cuestión de horas eso ya va a estar funcionando normalmente. Es la configuración de horario es lo que normalmente por el corte de energía eléctrica reinicia fuera de horario.